Hola amigos, nuevamente acá para mostrarles algunos tips de cultivo de las orquídeas que nosotros tenemos en nuestro territorio. Como ustedes sabrán, la mayoría de orquídeas que crecen en el país son de ambientes altamente humedos. Y también este problema lo tienen en muchas partes del mundo, ¿no? ¿Qué hacemos con las orquídeas que necesitan alta humedad? Entonces, aprovechamos estos contenedores, por ejemplo, que es un medio para producir alta humedad en las orquídeas que estamos cultivando. Entonces, este contenedor es de una gaseosa. Vamos a proceder primero a cerrarla bien para que no se nos escape el agua. Dependiendo de la orquídea que vayamos a cultivar, si tiene mayores dimensiones, es más grande, vamos a hacerle la abertura. Es de esta forma como yo cultivo mis orquídeas de las miniaturas y las que necesitan, definitivamente, de alta humedad ambiental. Muchas veces acá podemos también encartar las orquídeas que vienen montadas y que de repente por la dolencia de humedad que tenemos en nuestro ambiente no podemos ofrecerle la humedad requerida, ¿no? Bueno, y acá vamos a hacerle unos agujeros equidistantes para de esta manera poder colgar esta botella porque esta botella va a ir colgada. Como ven, la forma de la botella no va a tener estabilidad. A continuación, le ponemos estos tirantes de, en mi caso, espabilo. Bueno, me conseguí un gran rollo de pabilo y pues aquí tenemos lo que va a sostener nuestro envase con nuestra planta. De esta manera. Coordinamos bien el tamaño para que nuestro envase esté equilibrado. Y lo amarramos a continuación, miren, equilibrado, lo amarramos. Le ponemos este ganchito que nosotros mismos lo hacemos. Podemos comprar alambre galvanizado y este, pues, nos va a ayudar a colgar en la parte que escojamos nuestra planta. ¿Verdad? Vamos un poco, vamos pasando así para acá. Les aconsejo que en el fondo pongan piedritas. Las piedras que son. Un poco de piedras. Esto que, como se han dado cuenta, los agujeros solo van en la parte superior. Abajo no tienen agujeros. Pueden poner piedritas. Estas piedras están, como siempre les repito, desinfectadas. Bueno, y a continuación de las piedritas, podemos ponerle sustrato, aunque yo les recomiendo que mejor, si se trata de plantas que vienen montadas, necesitan ponersele sustrato. Aproximadamente de 2 o 3 centímetros. Y ahí podemos plantar cualquier planta que requiera alta humedad ambiental. No se olviden. Alta humedad ambiental. Y otra cosa que nos va a servir el fondo de piedras es que cuando se seca, vamos a darnos cuenta de que le está faltando ya humedad a nuestra siembra. Bueno, y esto es todo con respecto a... Es un método que les estoy mostrando para poder elevar la humedad ambiental que en muchas plantas y en muchas partes del mundo se necesita para poder cultivar con éxito determinadas orquídeas. Por ejemplo, vemos a esta especie de la abrazábola, una abrazábola. Es una ovaliformis. Ovaliformis, perdón. Estamos viendo de que está plantada de esa manera. Miren la botella. Está llena de musgo. Y cuando noto que el musgo se está secando o las peteritas de abajo ya están adquiriendo el color característico de una piedra más o menos seca, empiezo a regar. Y se mantiene ahí la humedad por una buena cantidad de tiempo sin podrir a nuestra planta, ¿no? O sin exponerla a una deshidratación. Más claro se ve también esta otra ovaliformis. Miren. Está con una montada en una plancha de osmunda. Y es así como ella. Están turgentes y fantásticamente. Esta de acá ha venido en un tronquito. Miren. Y como ven, está también sembrada ya dentro de este contenedor. Y vemos el éxito que se está logrando con esta orquídea también. Miren. Está muy... Tiene las hojas bastante turgentes. Está muy saludable. Está perfectamente bien plantada de esta manera. Tenemos otra orquídea plantada de la misma manera. Es una catlea iricolor, ¿no? Endémica del Perú. Vemos que están dando pseudobulgos. Está creciendo óptimamente. Y tiene la humedad adecuada, ¿no? Porque según las necesidades de esta planta, ella va absorbiendo la humedad que necesita. Si no la tiene del medio ambiente, la tiene de este contenedor. Bueno, y espero que hayan visto los ejemplos que les he mostrado, amigos, y que realmente este tip les sirva porque es de mucha necesidad, porque muchas veces la humedad ambiental que tenemos es bajísima y pues mata nuestras plantas inmediatamente. En cuestión de unas semanas están muertas. Y espero que este tip les sirva, ¿no? Sobre todo, a ver, en Lima los meses críticos son los del verano, enero, febrero, marzo, sobre todo febrero y marzo, ¿no? Espero que les sirva tanto a los orquídeófilos del Perú como del mundo, ¿no? Orquídeas del Perú les agradece y en lo sucesivo vamos a ponerles más tips necesarios como este, para el cultivo de las especies peruanas y de otras especies del mundo. Muchas gracias.